Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Soñamos con divas, que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora,